28 de diciembre del año 1997, 17.500 personas se reúnen en el AMCI Center de Washington DC para presenciar el gran clímax dentro del producto de la entonces promoción número uno de pro wrestling y entretenimiento deportivo en los Estados Unidos. Se trataba de WCW Starcade. Un evento que tomó más de un año en prepararse, un espectáculo que se perfilaba para ser la noche más importante en la historia de World Championship Wrestling. Sería el evento que definiría su legado y quién sabe, quizá también el que lo cimentaría en la cima de la industria. Pero al parecer al final no pudieron con la presión y hoy en día este pay per view es visto no como el colosal éxito que pudo llegar a ser, sino como el primer clavo en el ataúd que esta extinta organización construyó por su cuenta. No demoremos más esto y recorramos el pago por ver mejor vendido y seguro también el más recordado de todos los tiempos para la tierra donde los big boys jugaban. Después de la espectacular pirotecnia de inicio, Starcade arranca con los comentaristas Tony Chabani, Iron Mike Tenay y Dusty Rhodes, repasando un poco lo que se verá en la velada, enfocándose principalmente en el main event. Además de ello, discuten sobre la posibilidad de que Kevin Nash no se presenta para su contienda frente a The Giant. Y por último, nos muestran a algunos luchadores de WCW listos para apoyar a su entidad frente al NWO. Vemos a gente como Harlem Heat, Rey Mysterio, Disco Inferno, Glacier, etcétera y etcétera. Pasemos de una buena vez con la contienda inaugural de esta noche. Un mano a mano estándar por el campeonato peso crucero en el que Eddie Guerrero defendía frente al Iceman, Dean Malenko. La verdad es que me emocionaba bastante este combate más que ningún otro en el cartel de este Starcade. Y aunque no diría que fui decepcionado como tal, la verdad es que sí me quedé esperando un poco más, especialmente conociendo la clase de atletas en ring performers que estas dos leyendas eran. No me vayan a malinterpretar, no es un mal combate en lo absoluto, no lo es, pero para los estándares del Iceman y Latino Heat no es suficiente. Creo que el mayor problema que yo tuve es que el encuentro se sintió desordenado. Dean dominó un 80% de la lucha y Eddie vio poca o nula ofensiva. En partes parecían querer alentar el ritmo y Eddie intentó añadir buena psicología trabajando una de las piernas de su retador, pero nada terminó por encajar del todo. Además de eso, se notó que algunos movimientos y secuencias no salieron como ambos deseaban. Y bueno, a veces hasta a los mejores les puede pasar. Dean obtuvo una que otra caída cercana y ya se preparaba para su clásico candado Texas Cloverleaf. La audiencia estaba más que preparada para ello, pero Eddie nuevamente concentró su ataque en la pierna comprometida del Iceman. El titular remató con una bella Frog Splash sobre la misma pierna, cuenta de tres y retiene con éxito su campeonato peso crucero. Como dije, no estamos hablando de una mala actuación ni mucho menos. Solo incoherente en momentos y lejos de las habilidades de ambos. Decente opener, pero nada más. Continuamos no con un combate, sino con un segmento. Scott Hall aparece en escena para hablar de la situación de su amigo y compañero de equipo, Kevin Nash. Sinceramente no es una buena promo de Hall. Se siente extremadamente forzada como si él solo quisiera terminar todo el asunto para poder retirarse e irse de fiesta o algo así. Y después de juguetear un poco con la audiencia, preguntando si querían ver a los luchadores de WCW o los del NWO, finalmente revela que Big Sexy no estará presente. Por lo tanto, su match ante el gigante queda cancelado. Hall pide que traigan a un referee para que haga oficial la victoria por abandono de The Giant, pero quien aparece es el mismísimo Grandulón, cuya promo no sé cómo pero terminó gustándome mucho más que la de Hall. El gigante dice que entiende que Nash no se presentara, pues de enfrentarse a alguien como él, tiene sentido que tuviera miedo. Prosigue afirmando que eventualmente se tendrán que enfrentar y que Nash no podrá seguir eludiéndolo. Hall le lanza algunos golpes al gigante, pero este ni siquiera se molesta en venderlos. Deja tendido al Outsider con un levantamiento militar seguido de no un Shockslam, sino un Jackknife Powerbomb. Mensaje fuerte y conciso para Big Sexy. La gente estalló por completo al ver las acciones de Giant cabe destacar. En el kayfabe no se dio una razón clara del por qué Nash no se presentó en Stargate 1997, pero fuera de este, Eric Bishop reveló que se trató de un problema de salud. La esposa de Nash lo llamó diciéndole que había sufrido un ataque al corazón y, bueno, aunque no fue así, al menos estaba temeroso de que pasara. Usualmente no estoy a favor de segmentos así en un pay per view, pero la verdad es que este funciona bastante bien en muchos sentidos. Es simple pero va al grano. Debí saber que todo se pondría feo casi al instante. Ahora tendremos un combate de relevos australianos. El equipo WCW, representado por los hermanos Steiner, Rick y Scott, junto a Ray Traylor, a quien seguro conocen mucho mejor como Big Boss Man, versus el equipo NWO. Scott Norton, Vincent y originalmente Conan, pero este último no pudo presentarse, así que fue reemplazado por nadie más y nadie menos que el macho man Randy Savage. Esta lucha es un desastre de principio a fin. No hay otra forma de describirlo. La acción es aparatosa en todo momento y los movimientos en su mayoría se ven terribles. No hay sentido en lo que sucede y para terminar la terrible experiencia, los primeros, yo diría que cinco minutos, son de puras poses y burlas entre Savage y algunos de sus contrincantes. Aquí es el equipo Faze el que domina, o sea el team WCW, y se siente como que trabajaran casi como rudos, lo que por supuesto carece de sensatez alguna y cuando nada podía salir peor, el final me prueba equivocado. Es un voltijo en el que yo ya no supe quién era el hombre legal. La gente, que por cierto llevaba gran parte del combate en silencio, solo reacciona con un movimiento en conjunto de los campeones por parejas, los hermanos Steiner, y después con un codazo típico del macho man desde la tercera cuerda, que sirve para llevarse la victoria e insisto juraría que jamás vi a Savage recibir el relevo. Pero no sé, tal vez me lo perdí, y de cualquier forma nada ni nadie podían salvar este auténtico clusterfuck. Todos salieron viéndose peor que cuando entraron, y por cierto, ¿a quién le pareció buena idea colocar a un espantoso luchador como Vincent en este combate? Y el máximo pecado que este match sufre, es el desperdicio de un macho man que para empezar, ni siquiera estaba en la cartelera del evento. Por cierto, tenemos que destacar que Randy Savage accedió a la lucha después de horas y horas de negociación antes del pay-per-view, consiguiendo que cambiaran el final del match a... Min Jin Okerlund entrevista a la figura de autoridad del momento en la programación, J.J. Dillon, quien nos revelará al árbitro que se encargará de oficiar el platillo principal entre Sting y Hollywood Hulk Hogan por el campeonato mundial. Para sorpresa de todos los presentes, Dillon le da el trabajo a Nick Patrick, controversial referee que había sido acusado de estar confabulado y corrompido por el nuevo orden mundial. La gente reacciona con ligeros abucheos y Min Jin cuestiona a J.J. Dillon por su decisión y así termina este segmento. Nada más que ver aquí. Ahora el ex jugador de fútbol americano Steve Mongo McMichael enfrenta al... ¿Pero quién lo habría dicho? Al también ex jugador de fútbol americano Bill Goldberg. A pesar de tener más tiempo compitiendo en WCW, Mongo le demostró al mundo con esta lucha ser aún peor que un poco experimentado Goldberg que tenía apenas algunos meses de entrenamiento y de haber tenido su combate debut en la compañía. Goldberg podía ser protegido en sus primeras luchas por competidores calificados y con cierta experiencia. Pero al combinarlo con alguien como McMichael, un desastre era lo único que podía resultar. Todo se ve terrible. Hay botches que seguro ya son míticos en la historia de Botchamania. Múltiples momentos de pena ajena ante un agente que, aunque comenzaba a notar a Goldberg, aún no estaba realmente conectada con este mastodonte. Por lo que solo se puede escuchar un silencio totalmente incómodo, similar al del combate previo. La peor Spear de la historia. El peor Sidewalk Slam de la historia. Y sí, incluso estos dos fueron capaces de arruinar un spot de mesa. El peor de la historia también. Dave Meltzer le regaló una estrella negativa a esta contienda y yo no estuve lejos de hacer lo mismo. Pero ni siquiera eso vale la pena cuando se habla de un combate como este. Simplemente no hay calificación. Horrible, espantoso, terrible. Pero supongo que no tanto porque de haber sido aún peor, seguro este mano a mano era capaz de acabar con toda la carrera de Bill Goldberg antes de que despegara. Raven camina hacia el cuadrilátero, aparentemente preparado para su combate con sus propias reglas ante Chris Benoit, pero en vez de mostrarse más que preparado para su lucha, da una de sus típicas promos sentado en una esquina del encordado, la cual finaliza diciendo que él ha decidido no competir en esta noche. Va a ser reemplazado por uno de sus fieles seguidores del rebaño, Saturn, y cabe decir que el resto de miembros de la agrupación comandada por Raven se encontraban en Ringside observando toda la acción. Así que la lucha con reglas de Raven era básicamente una sin descalificación y en la cual las caídas valían donde sea. El combate comienza poco prometedor, con varios boches considerablemente notorios. Tanto Benoit como Saturn se notan descoordinados. Afortunadamente logran acoplarse mejor en el transcurso de la lucha, la cual de hardcore no tiene absolutamente nada. El Hill domina al Crippler durante un buen rato y cuando Benoit parecía finalmente tener un respiro, éste se vio detenido por el rebaño de Raven, Lowry, Sick Boy, Ben Hammer y, claro, Billy Kidman. Después de un injusto ataque en conjunto, Chris logra escapar del stable cuando Saturn, por alguna razón, decide que es buena idea hacer un Asahi Moonsout justo donde se encontraban sus compañeros de equipo, cayendo por supuesto sobre todos ellos después de que el lograra evitarlo. Vuelven al cuadrilátero y una muchedumbre que seguía silenciosa después de lo visto hasta ahora, revive un poco con la ofensiva de un Chris Benoit claramente over. El Babyface conecta su hermoso cabezazo desde la tercera cuerda y parece tener listo a Saturn para el final, pero nuevamente tiene que lidiar con los lacayos de Raven, pero esta vez logra detenerlos a todos uno tras otro tras otro. Hasta que por supuesto, la diferencia numérica es demasiado para él y el líder del rebaño lo deja tendido con su Evenflow DDT, que le permite a Saturn robarse el conteo de tres. Combate decente, no muy largo, pero al punto. Como era costumbre en WCW, hubo una cantidad exagerada de interferencias, pero bueno, supongo que se puede pasar un poco porque eran los seguidores de Raven. A continuación, Lex Luger de parte de WCW enfrenta en mano a Buff Bagwell, portando los colores del nuevo orden mundial. Esta lucha me provocaba todo lo contrario al opener entre Eddie Guerrero y Dean Malenko, especialmente después de ver la duración en la página de Wikipedia. Más de 15 minutos para dos in-ring performers no solo poco dinámicos, sino deficientes en la mayoría de los casos. No podía imaginar un escenario en el que estos dos funcionaran bien mágicamente, entregando un auténtico match de calidad. La verdad es que les estaría mintiendo descaradamente si les digo que este fue un espantoso, lleno de boches y horrible catastrófico match, porque no es el caso. Pero sí les voy a decir que es una de las luchas más tediosas, aburridas y simplonas que yo haya visto en todos mis años como fanático del deporte espectáculo. Bagwell y Luger manejan una estructura ordinaria para un combate, nada del otro mundo. El rudo toma el control durante minutos y minutos y minutos agonizantes, sin dar descanso alguno a su contrincante babyface. Este último revive en un punto llevándonos a un clímax con drama y más emociones, aunque claro, ese no es el caso aquí. El problema de esto es que, uno, a la gente no le importó en lo más mínimo lo que intentaron contar en el ring. Creo que a la audiencia alcanzó un silencio total durante este combate. Y dos, a riesgo de sonar repetitivo, Luger y Bagwell no tenían la capacidad para cargar con un combate así por más que lo intentaran. Un candado simple tras otro, tras otro, tras... ¡Adivinaron! ¡Otro más! Cortesía de Buff Daddy, para un Luger cuyo selling puede que sea el peor que yo haya visto sin exagerar. Por cierto, si aún no se cansaban de él, porque les aseguro que yo ya estaba más que cansado de él, Bagwell trajo al jefe de seguridad del NWO, Vincent, para ayudarlo durante el quite. En fin, Lex Luger tiene su eventual comeback y consigue reanimar un poco a la fanaticada, señalando su torture rack, su característica llave de rendición final. Logra aplicarla sobre su rival, pero el árbitro había quedado noqueado poco antes, así que nadie puede validar la sumisión. Con el árbitro caído, es momento de ver el estilo WCW. Randy Savage y Scott Norton salen a auxiliar a Bagwell. El macho man cae en el torture rack de Lex, pero Norton consigue mandarlo al mundo de los sueños, conectándolo con el collar que usaba Rick Steiner. La verdad, no entiendo por qué Norton lo tenía, pero bueno... Scott Norton termina el trabajo colocando a Buff Bagwell sobre Luger para el pinfall. Una lucha que legítimamente casi me pone a dormir, y lo peor de todo, la duradera pesadilla no fue para nada al final, ya que la compañía buqueó uno de sus típicos finales sucios para dejar bien parado a Luger. Desperdicio de tiempo para Starkade, que fácilmente se pudo emplear en otros matches. Momento de que el campeonato de Estados Unidos sea defendido. Kurt Hennig pone la percea en línea ante Diamond Dallas Page. No hay mucho que decir sobre esta lucha, la verdad. Así como dije respecto al combate entre Saturn y Chris Benoit, es de lo más pasable, de lo que más fácil se puede digerir en este evento. Misma estructura de siempre, con un villano Hennig que se apodera del encuentro, lo que claro, nos lleva a un breve y no tan emocionante segundo respiro para el consentido de la fanaticada DDP, quien cierra el trámite con un bien ejecutado cortador de diamantes, que lo convierte en el nuevo titular de los Estados Unidos, frente a una multitud que se le entrega por completo. No es la gran cosa, pero de entre todo lo que hemos visto, creo que no podría ni siquiera quejarme. Page celebra con los fans, y tengo que señalar que en un punto se le cae el cinturón entre la mar de gente. La verdad eso me dio bastante risa. Llegó la hora de saber quién se hace con el control de WCW Monday Nitro. Es el no luchador profesional Eric Bischoff en contra de la leyenda viviente Larry Zabisco, con Bret Hart tomando el papel de árbitro especial invitado. Más larga de lo necesario, insufrible y casi eterna. No hay movimientos, no hay lucha, no hay nada. Miren, la historia que intentaban desenvolver en el ring tenía todo el sentido del mundo. Y no voy a negar que el ángulo camino al pay-per-view estuvo muy bien trabajado. Pero por amor de Dios, no creo que hubiera necesidad alguna de ver a un Bischoff sin poco o ningún entrenamiento, fanfarroneando, dándose vueltas y, según, sacando a relucir sus supuestos conocimientos en artes marciales. Dejando, sinceramente, mal parado a un Larry Zabisco, que sí, ya no estaba en su época de oro, pero aún así terminó luciendo como un debilucho frente al ridículo tío Eric. Scott Hall acompañó a Eric Bischoff al ring y, por supuesto, hizo de las suyas. Colocó lo que parecía ser una especie de placa de metal en el pie de Eric, para darle una victoria fácil. El tío Bischoff conecta una patada con todo y objeto metálico, pero éste sale volando, lo que Bret Hart nota evidentemente. Bischoff celebra en la cara del referee, pero éste, en vez de levantarle la mano, señalando su victoria, le regala un derechazo que lo manda directo a la lona. Scott Hall entra enfurecido y se abalanza sobre Hart, pero el Hitman no tiene tiempo para sus estupideces y lo derriba sin problema alguno, para colocarlo después en el sharpshooter. Sabisco recupera la conciencia y asfixia a Bischoff con una cuerda, no sé de dónde salió y no me interesa. Bret termina de noquear a Hall con su clásica llave de rendición y finalmente le levanta la mano a Sabisco para declararlo ganador. El problema aquí es que nunca se especificó cómo fue que la leyenda viviente ganó la lucha. De no ser porque en internet está catalogado como una descalificación, yo ni he enterado. Sabisco le permite a WCW mantener el control sobre Nitro. Con una siempre épica presentación de Michael Buffer, con todo y su clásica frase Let's get ready to rumble, el campeonato mundial peso completo de WCW se encuentra en la cuerda floja. Hollywood Hulk Hogan defiende ante un Sting que no ha visto ni un solo minuto en el ring desde hace más de 365 días. Y en tan solo aproximadamente unos 10 minutos, WCW mandó a la basura su más importante ángulo de todos los tiempos. Y es que sí, hoy en día el polémico final de este combate es bien rememorado, pero se tiene que decir también que la lucha como tal fue todo un desastre. El renovado supuesto salvador de la compañía no tuvo más que dos patadas voladoras y unos breves ataques durante todo el quite ante el villano Hogan, viéndose vapuleado y casi humillado durante minutos. Hollywood le pasó por encima a su antojo a Sting, todo para llevarnos a, sí, esa repentina conclusión tan infame. Machetazo de pierna de Hogan, cobertura. El árbitro Nick Patrick realiza un conteo de tres común y corriente. Y parece ser que sin pena ni gloria, Hollywood Hogan retiene su campeonato mundial. Súbitamente la cámara enfoca a un Bret Hart, reclamando algo al encargado de sonar la campana en Ringside. El hitman toma un micrófono y declara que no dejará que esto vuelva a pasar. El oficial Patrick se baja del ring y dialoga con Hart antes de que este lono quede lleno con un golpe. La gente se emociona, pero también se muestra un tanto confundida. Bret ataca a Hogan y lo regresa de mala manera al encordado. Sting parece haber sido reanimado con una semilla del ermitaño. El MCI Center explota en su totalidad al ver al Stinger conectar sus planchas en la esquina y un Scorpion deadlock sobre el líder del NWO. El hitman se acuesta en el piso preguntando a Hogan si se rinde y finalmente Bret manda a sonar la campana. Pero, al menos yo, nunca vi que Hollywood se rindiera en ningún momento. La fanaticada termina por enloquecer. Sting levanta el gran cinturón dorado y se hace el anuncio oficial de que es el nuevo campeón. El ring pronto se llena de luchadores representativos de WCW. Sting se lanza a los hombros de su buen amigo Lex Luger y luego el gigante lo alza también sobre sus hombros. El icono dice algo raro, muy muy raro directo a la cámara. Yo entendí algo así como mamacita, algo así. Dice algo en español, no estoy seguro que. Pero bueno, Tony Schiavone se mofa del nuevo orden mundial y con la frase The NWO can't bite us cierra la transmisión de Starcade 1997. ¿Por dónde comenzar con este evento central? Primero hablemos de lo obvio. A estas alturas ya es bien conocido que el plan original para el final de esta lucha era recrear el robo de Montreal que había ocurrido tan solo un mes atrás en aquel año 1997 teniendo al referee Nick Patrick realizando un conteo exageradamente rápido en favor de Hogan para que así Bret Hart emergiera como un héroe y salvar el día impidiendo que Sting le sucediera algo como lo que a él le pasó fuera del kayfabe. Es por ello que Hart dijo lo que se escuchó en el micrófono que no permitiría otro robo descarado de esta manera. Pero por supuesto, como ya vimos, Patrick realizó un conteo regular de hecho hasta quizá más lento de lo habitual y en ese simple momento todo quedó arruinado para este platillo principal con más de 16 meses de preparación. Sting perdió como si nada ante Hogan quien, como ya había dicho prácticamente le dio una paliza durante todo el match. Hart salió a intentar seguir con lo planeado pero como no hubo cuenta de tres rápida él finalizó la velada viéndose como un desgraciado con Hollywood Hogan ya que no hubo robo o intento de robo alguno de parte de Patrick y el NWO. Para rematar, Hulk Hogan no se rindió en ningún momento. Según él, se lo dijo directamente a Hart con palabras pero vamos, vamos, eso es una excusa barata o tocas la lona o no la tocas para dar a entender la rendición es como si el robo sí haya tomado lugar pero con los papeles a la inversa y lo peor de todo es que hoy en día casi cada uno de los involucrados tiene su propia versión de los hechos lo que debería ser prueba suficiente del caos y desastre que se vivía detrás de las cámaras en esta empresa. Eric Bischoff se escudó y protegió a su best friend forever Hogan asegurando que Sting estaba en mal estado esa noche en Starrcade que no estaba en forma para competir y que no tenía interés alguno en el match y sí, vamos a ser justos es verdad que el ícono no se encontraba en un buen momento en su vida pero yo no noté absolutamente nada inusual con su performance en esa noche así que esta versión carece de mucho sentido. El árbitro Nick Patrick por su parte dijo que quizá fue todo una confusión de su parte ya que con todo el caos creativo que se vivía en Backstage él terminó sin entender qué final debía desenvolverse también dijo que en un punto ya nadie sabía quién era o quién no era el jefe en WCW versión un tanto más creíble pero también cuestionable. Y por último, seguro la más conocida de todas estas versiones y la que muchos creen sobre las otras Hollywood Hulk Hogan aplicó sus legendarios juegos de Backstage pagándole en secreto a Nick Patrick para que realizara un conteo regular y así no perdiera imagen ante Sting mostrando por vigésima ocasión lo egoísta que podía llegar a ser todo por no querer dañar su reputación dentro del K-Fave En los comentarios me gustaría que me dijeran qué versión consideran ustedes la más factible Más de un año le llevó a esta promoción ensamblar este pay-per-view era su momento de brillar era su momento de realmente alcanzar lo alto de la lucha profesional y lo arruinaron paso a paso y no lo digo solamente por el main event Este evento se colocó sin problema alguno como el peor pay-per-view del pasado que yo haya reseñado para el canal Sabes que algo está muy mal cuando tu mejor lucha es el opener y ni siquiera es tan espectacular como podría haber llegado a ser Tenían todas las piezas para triunfar y aún así no fue suficiente Una combinación de malas decisiones creativas y una dirección incoherente que siempre tuvo esta compañía Todo lo que estaba mal con World Championship Wrestling durante la era Bischoff barra NWO puede ser demostrado con este Starcade Su reputación como el primer gran tropiezo en la caída de esta compañía está completamente justificado Si se quieren y les gusta el pro-wrestling no lo vean Lo único que puedo recomendar es la lucha entre Malenko y Eddie Guerrero la cual por cierto está completa en el canal de WWE aquí en YouTube y quizá tan solo quizá ya en el más exagerado de los casos DDP contra Kurt Hennig pero no más que eso Espero que les guste este video no duden en compartirlo si así fue y seguirme en Twitter y Facebook cuyos links se encuentran acá abajo en la descripción Les habló Mr. W y nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!